¿Puedo? ¿Puedo? Eso es lo único que venís a decir. ¿Puedo? Tú pudiste haber dicho y haber hecho muchas cosas, pero no lo hiciste. ¿Tenemos algo? Dame un minuto. Amiga, mira. Llegamos al paraíso. Mira qué cosas tan ricas. Ay, no, yo vine a lo que vine. Ay, no, guau. Yo sí vengo a editar la lista. ¿Puedo? Sí, claro que sí. Señora Pilar y señora Clara, por favor, basta. Muchísimas gracias. Amiga, estoy feliz. Amiga, mira quién está allá. ¡Santi! 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 Hola, papi. Hola. Santi, amigo, ¿ustedes que le da pena que lo daban? Pues no. No, no, normal. ¿Y vinieron a hacer ejercicio? Sí. Pues la verdad, yo como a no perder el tiempo. Y yo a deleitar la lista, mi amor. Que mientras más caras, más ganas. Ah, bueno, pero no, ven, empiecen ya, ¿no? Sí, Pili, ven, vamos, que estamos obrando el día a menes ese, como está de rico. Pili, presente. Presente, presente, presente. Diego. Diego. Ahí está, ¿cómo vas? Bien, bien. Hola. Te presento a mi mamá. Hola, mucho gusto, Diego. Clara. Y ella es una amiga. ¿Lo me llamo Pili? Pilar, pero me puedes decir Pili. Mucho gusto, Diego. Es que es un modelo. A ver, sí. Qué pena, ayúdame ahí con mi mamá. Sí, 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 sí. Es que, pero no, ¿sabes qué? Llévatela de aquí, llévatela ahí. Es que viene Mariana y yo, ¿sabes? A ver, Panseluna, pero hey, su mamá está muy buena, buena que sí. Pilar y claro, empezamos cuando termine de cambiarme, ¿listo? Hacemos 10 ejercicios con 3 segundos de descanso. Ya vengo. Amiga, mira lo que grabé. Ay, no, no, Pilar, controlese pues. O sea, lo único que quiero es que no nos quedamos o no tenemos problemas. Ay, amiga, yo te dije que con ese papacito quiero todo. O sea, ya, ya, no sea tan alborotada. ¿Qué es? Yo creo que no entiendo se dio cuenta. Ah, hágase la voz. Dije 3 segundos y llevan 10. Yo, pues esto no es aeróbico, las vi. Burpees, 20. 20 burpees, no, hay agua. Hidratación. Ya, ya. 20 burpees, las vi, rápido. Sentadilla. 20 burpees, dime. Burpees, llevan dos, nada más. Diego. Ya le falta 18. 5 ejercicios más. Burpees, dime. No, ¿sabes qué? Dejen la cámara, no me voy a mañana porque está muy cansada. Listo, chao. Chao, chao. Venga. Gracias. Seguimos hablando. Con el cielo, con el cielo, todo. ¿Tú me quieres dejarse preocupada? ¿Cuál es tu ruta? Está más que la reina mía. Santi. Santi, mi amor. Ya terminamos. Venga, que no me hizo caso. No lo puedo. Oiga, mi amor. Te lo dije que ya terminamos. Oiga, pero usted no pierde el tiempo, mi hijita. Mi amor, presente. Presente de su novia. Ay, a mí no me haces caso, no me gusta. No, ma. Lo que pasa es que ya no me hagas. Venga, ¿y usted es estudiante? No. Estudio administración de negocios. La administración de negocios, amiguita. La carrera que yo quería seguir, pero ahorita cuando yo no le toca trabajar duro, pues, mi amor. Para poder sacar cosas en lugar. Mi amor, pues esa está tan linda. Definitivamente. Venga, ¿le puedo? ¿Le puedo? ¿Un poco? Mi hijo es como un poco tímido, entonces, ¿usted me lo puede dar? Ay, Clara, usted sigue con la joda, pues, de la universidad. Ay, a que avise, mi hija, vuelva a la realidad. Ay, pero todo el día habla de ti, yo y mi hijo. Felicitaciones, se ve muy linda, ¿tú? Santi, tranquilo. Ya, ya, sí. Sí, ya nos vamos. Ay, pero vine, amiga, venga, venga. Tómeme una foto antes de que tus conmigo. La foto. Ay, otra con ella. Marianita, venga. Mamá, ya. Ya. Santi, mide. Esto. Chao, Marianita. Chao, Santi. Mi amor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Perdón, perdón. La... Tranquilo. Mi mamá es igual, no te preocupes. ¿Qué me pasa? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Otra? Arriba, arriba, arriba La última, la última, la última, sí que sea así Las voy a subir Y las voy a etiquetar No, 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 no... Feli, no, 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 Feli No, 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 no Piénsalo Gracias por ver el video.